Hola Morelia Hola La gallina Es que acabo de entrar que estaba friando chicharrines y desde la mañana le estaba echando chocolate a la fruta que había comprado ¿Van a hacer chocobanadas o chocobanadas? Si, ahí tengo Chocobanadas Pero chocobanadas van a hacer Se fue de comprar la Morelia Hoy no te robaron el costal Ah cierto, si me fui con ustedes No, la otra vez no es que me lo robaron sino que no nos dimos cuenta con el Alexis y como los costales que dan son de arpilla y eran del mismo color y como yo lo único que me recordaba que cilantro había encima y le dije deme mi costal, le dije al señor y me lo dio y solo vi el cilantro y hasta que venimos aquí a la casa a desocupar nos dimos cuenta que no era El costal de ella Entonces la que se llevó a tu costal también se equivocó pero al final sabe quién la hizo si la hizo aquella ¿Usted traía cosas buenas o no? Correte un poquito para acá Pues traía bastante cebolla y traía papas, jalapeño yo a la verdad jalapeño y el ejote casi no lo uso porque los patojos casi no comen picante y traían como ocho libras de jalapeño y se perdió ahí y todo por no darnos pen y dos manojos de cilantro y aquí el cilantro rapidito se arví Toda una ama de casa la Morelia Hoy sale a Patulum venía ese día hasta aquí creo que ayer tenía un morado de la bolsa que traía se ponen los costales se me puso toda una señorona la Morelia así cargan la señora su morado yo también así me iba a Patulum esta es la bolsa que llevaba colgando aquí cuando me vi ya parecía señora yo con el jere ahí jalándolo para allá aventuras en el mercado si te voy a contar yo ahorita tengo años de no haber ido a Patulum y jere también y yo le digo para donde es saber el Alexis ya todavía conocía de que ya de 15 años se fue de la casa y ya no había ido a Patulum jajaja y si iba te acuerdas que iba solo con ustedes y ahí detrás de ellos y no era como que yo anduviera sola yo me pierdo todavía jajaja lo bueno que regresaste viva si decide la capital porque allá si allá si conoce más y yo allá ni en cuenta si no pero solo una sola mira queremos darte algo pues parte de Mari Cruz ella se comunicó conmigo y me dijo que le entregara 115 quetzales a Morelia pues gracias muchas gracias aquí lo vamos a invertir jajaja en más verduras en más fruta el Eddi andaba vendiendo chicharrines allá por eso no estaba así vendió ocho bolsas parece nueve nueve bolsas el Eddi todo un vendedor todo un vendedor él me dijo hacerlo y yo voy a ir a venderlo que nivel de Eddi el Eddi el Eddi es que ellos trabajan solo es cuestión de de que uno alguien 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 haga la todo el día no me estoy en la casa si fue jajaja y es lo que yo les digo media media no estoy en la casa es saber que hacen ellos todo el día aquí le digo donde estabas fue que ni te miraba adentro jajaja estaba haciendo los chocos estaba haciendo los chocos listo a ver que quieras pues muchas gracias aquí lo vamos a a invertir en algo bueno jajaja jajaja ok bueno algo más que tengas de maricruz este tengo para merci para merci ok vamos a entregarle a merci entonces entonces gracias por su participación que pase la siguiente jajaja se va con el vendedor jajaja si ahorita puse la siguiente para hacer más jajaja ah bueno ahí me vendes uno jajaja pues para merci tengo 384 ajajaja para lo que es su construcción ok entonces merci ahí uno solo grabar dos tres fíjate que con el sencillo si me voy a quedar un poco mal ah si pero ahí se va a notar verdad te paso los 16 16 16 16 bueno entonces a maricruz pues muchísimas gracias ahí por este aporte hacia la construcción de mi casa que dios me la guarde y me la cuide en su trabajo o en su hogar donde ella se encuentre muchas gracias bueno fíjate charlie que maricruz mando esta cantidad ajá mira 2.153 de aquí me dijo que le diera 115 a morelia eh los 384 a merci ajá este hay para más familias ajá solo que eso lo van a estar viendo en otro video en un siguiente video pero aprovechando que estamos acá este también tengo que darle acá 100 quetzales a cada uno del grupo ala que calidad y vamos a empezar con moncho bueno moncho jajajajaja muchísimas gracias bueno moncho 100 quetzales de parte de maricruz maricruz ah pues gracias maricruz muchísimas gracias ahí por el cariño y el aporte hacia el grupo y hacia mi persona también y que Dios le bendiga siempre y Dios se lo multiplique muchísimas gracias como ahorita no está Alfonso pero aquí está su mero mero amigo le voy a entregar a él los 100 de Alfonso se lo pasa a él ahí le voy a dar su sorpresota a Alfonso le voy a dar Maricruz muchísimas gracias también en nombre de Alfonso y que Dios se lo pague y se lo multiplique siempre y para Roberto hay 100 quetzales ok, gracias de parte de Maricruz muchísimas gracias Maricruz me va a servir ahorita para un almuerzo que andamos a la hora sí, es verdad y 100 quetzales para la morena la morena de fuego acá están 100 cabales muchas gracias y que Dios me la bendiga saludos para usted y para toda su familia 100 quetzales 50 quetzales y 100 quetzales para mi persona 50 quetzales más 50 quetzales 100 quetzales ok entonces ahí espere Maricruz el otro video en donde voy a estar haciendo entregas para las otras familias claro, claro muchas gracias por la confianza y la confianza hacia el canal bueno, bueno, entonces conmigo cuidado, le voy a poner la libreta conmigo se comunicó Alicia de California y ella mandó la cantidad de 2,295 mira listo y acá y acá de este dinero se le entregaron 700 quetzales a la esposa de a la viuda doña Rosa María Luisa ajá doña María Luisa María Luisa de Víveres entonces ahí pudieron observar de parte de Alicia de California y hay para otras dos personas que ahí van a estar viendo en los videos que todavía no se ha hecho entrega pero el sobrante que es de 195 me dijo que se lo diera a Carmen que se lo entregara a Carmen para lo que ella necesitara vaya Carmen para vos entonces acá hay 100 120 140 160 180 190 195 y como para las otras tres personas fueron 700 quetzales bueno va a ser para las otras dos 700 quetzales y lo que sobró eran de 195 entonces eso es para Carmen y ella mejor que se lo entregara de parte de Alicia de California vaya Carmen que tengo para la internet de Eddie ahí se ponen a ver los videos así y ese día estaban viendo la serie estaban viendo la serie de difunto Fernando y estaba diciendo que lejos está ahí porque ellos en el día ven los videos le prestan el teléfono ya sea a Cristian o ya sea a Morelia y ellos nos miran ahí y dicen pues ustedes ese día yo vi como iban ahí con la caja cuando andaba Alfonso y Moncho si tremendo porque ahí no podemos nosotros hacer fuerza porque ahí se necesita de hombres y estaban viendo los videos del día ese como yo se los digo a ellos que le gana porque ese día si se dieron cuenta de noche de madrugada andaban nosotros por esos lugares y ¿cómo se llama la persona? Alicia de California Alicia de California quiero agradecerle mucho por este dinero que me envió para mí y pues esto me va a servir para mi familia ya que ustedes se han dado cuenta verdad de que gracias a Dios gracias a los suscriptores hoy tenemos nuestra casita y el dinero que hoy llega a nuestras manos bueno nosotros lo invertimos ya para otras cosas si pues yo me siento muy feliz muy agradecida también con Charlie por la oportunidad que me dio y ya muy pronto dos años en el canal yo pensé que muy pronto todavía no me voy todavía no así dije una vez y dijeron dijo una suscriptora con el pie el comentario y dice ¿cómo es eso que se va a ir Carmen si no dijo que ya se había casado con el canal? porque yo porque yo mostré el anillo ese y dijeron que ya estaba controvertida y ponen atención ¿verdad? si se fijan en cada está ahí hace poco me escribió una suscriptora fíjate que yo empecé a ver los videos cuando antes de que iniciara tu casa si fue y hoy se ha visto que bonita tienes tu casa y las plantas ¿verdad? que los patojos le han echado ganas porque yo todo el día salgo de la casa ¿verdad? ni tiempo me da y todo esto que se ve ahí mira los chicos lo han Jeremías Cristian si pues y motorcitos son los que hasta caña tienen sembrado en un pedacito de veras ¿cuál es lo verde? si todo es verde ya le echaron jabón ¿ya le echaron jabón a la caña? fue a la que ya le echaron jabón ese le baño es bonita eso en este invierno lo sembraron estos dos arbolitos chulero ¿cuatro les quedó ahí? ¿cuatro tienen? si ahí hay un punto si pues bonito te quedó aquí estoy muy feliz porque ¿quién iba a pensar esto? ¿verdad? si y hoy en día tenemos un lugar mejor vivimos en un lugar mejor y más que solo darle gracias a Dios y seguir echándole ganas al trabajo cabal porque uno nunca sabe ¿verdad? que a veces llegan las enfermedades y todo eso pero como yo les digo a mis hermanos pues hoy gracias viven mejor vivimos mejor andamos mejor pues que gusto que gusto amigos y muy pronto Moncho en proceso en proceso si que bendición pues fue un gusto compartir el videito y nos vemos en una próxima adiós gracias 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 Gracias.